Bueno, esa alegría sin ninguna duda es contagiosa después de 42 días encerrados. Hoy es el segundo día que pueden salir un ratito a la calle y muchos, la mayoría, han respetado la distancia social, todas las normas. Pero también hemos convivido con imágenes como estas. De Barcelona, con Ada Colau, le haremos preguntas sobre la próxima fase también de desescalada que empieza a partir del sábado. ¿Será entonces cuando podamos salir a la calle a hacer ejercicio? La salud, recordemos, tiene que pasar por el visto bueno del gobierno. Es una semana clave también para saber cómo va a ser esa desescalada. Y el control de temperaturas parece también que es una de las medidas preventivas a las que nos tenemos que acostumbrar. La hemos visto en muchas empresas. Se la plantean también los dueños de bares y restaurantes. Y ahora también en un camping... Después de mostrarnos el trabajo de los sanitarios contra el coronavirus, ahora en primera línea, más de 600.000 intervenciones por tierra, mar y aire. Este es el balance hasta ahora del plan Cruz Roja Responde, para el que ya se han recaudado más de 8 millones de euros. Y muchos de esos euros son de ustedes, de los espectadores. Bueno, todo esto ha ocurrido. Fiesta privada en Ibiza, en plena cuarentena. Son los primeros de esta serie de irresponsables. María Alamela, vamos a salir de ella. Las cifras diarias del coronavirus nos dejan hoy una buena noticia. Hemos superado ya los 100.000 curados. Y eso supone que casi la mitad de los contagiados han conseguido vencer al virus. Sanabria, el gobierno... Efectivamente, tranquilidad no es mal mensaje. Tranquilidad también, porque hoy los excesos que vimos ayer, o las irresponsabilidades de algunos padres con sus hijos, no parece que se estén repitiendo en la jornada de hoy. Repasemos, Sílamo. Y vamos a hacer un... Hoy el ministro del Interior, y es que fueron los propios ciudadanos los que grabaron esos comportamientos irresponsables para decir, oye, todos queremos salir a partir del sábado que viene, cumplamos, seamos responsables. María, el primer día de un confinamiento larguísimo, con lo cual aprendemos rápidamente de los errores. Si todo va bien, después de los niños, vamos todos. El 2 de mayo es la siguiente fecha en el horizonte, si lo hacemos bien. ¿Y cómo se está preparando ya ese avance? Alberto, grabamos con los detalles que conozcamos. El resto de los países, en los países que nos llevan la delantera, Italia era uno de esos ejemplos, ha puesto ya fechas a su desescalada. El primer paso se va. El 4 de mayo es una fecha clave en muchos países europeos. A nosotros nos quedaría una semana más de estado. Pónganse en situación. Casoplón en Ibiza. DJ privado, catering y fiestón.